Como parece que tú ya sabes Hey chicos y chicas bienvenidos a un nuevo video por canal Esta vez estamos aquí Estamos con Este Hola hermano Bueno no soy Me voy a llorar un ratito Mira puede morder Bueno ahora tengo que Vamos a ir Vamos afuera a luchar Vení por ahí no se sale Por acá Vení que por acá se sale Bueno ya está Tengo dos picos Uy vení A ver Me voy a poner dos picos A ver hay una araña Porque quiero matar una araña No una araña quería matarlo Acá está Acá hay un weyder matemolo Como un weyder No no maté a mi guardia Acá hay una lucecita Vení que vamos a buscar Vamos a buscar Acá hay una araña Acá hay una araña Bueno dejá dejá vení 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 vamos a quedarnos acá Vení un cerdito Hay un cerdito Pero por qué te fuiste perdió Atrás tuyo Atrás tuyo Vení Vení atrás tuyo Por acá nos vamos a quedar ¿Dónde? Acá un ratito No A la otra Ay me envenenó una bruja Ayuda Ayuda Me siento mal Ayuda Matemos a esta bruja Muere Que me vas a sacar toda la vida Porque envenenaste a mi hermano No la vas a volver Toma Todavía una espada Toma una espada Rápido Rápido Todavía la tienes Ay me va a botar Tú puedes Dame Dame la espada Dame la espada Dame la espada Te sentís bien No No me siento Pero que me den la espada Primero Te sientes muy bien No me siento mal Me he convertido En el hombre Araña No No me lo creo No A ver Me voy a sacar la armadura Ay me la puse Soy el hombre araña Esa bruja me envenenó Me parece que me envenenó Con la poción equivocada Si Ahora soy el hombre araña Ahora soy un superhéroe Vamos nomás No puede ser Guardia No hay nadie Bueno Que no sé por qué no habla Ayer me había hablado No sé qué le pasa Me siento muy fuerte No sé si puedo escalar Pero dónde está mi amigo Me parece que se fue No No puedo escalar Me parece que se fue Mientras estaba desmayado A ver Me voy a poner pico ¿Dónde está amigo? No está Tío ¿Por qué no está? Ah No puedo abrir la puerta A esta Ahí está Uy Me siento más poderoso Aquí está mi amigo Estoy buscando a mi hermano ¿Has visto a mi hermano? No No lo he visto ¿Por qué? Ay maldita publicidad Voy a comer un poco de pan Voy a comer pan Ay qué rico pan Esto me lo hicieron los aldeanos A ver Lo voy a interrogar ¿Por qué me vas a interrogar? Porque yo quiero ¿Y? ¿Y? ¿Querés que te mate Como te mate la otra vez? Pero no sé ¿Cómo mierda Resucitaste? Bueno Ay yo no hice nada Cállate y confiesa Confiesa Que no hice nada Ay Que no hice nada Te voy a pegar ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué secuestraste a mi hermano? ¿Ah? ¿Por qué lo secuestraste? Que yo no lo secuestro Tres Es que te voy a matar Mira Te voy a matar Decime dónde está O si no Te voy a matar No sé Dónde está Bueno Te voy a dejar Libre Te dije que yo no lo hice Sí, 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 sí Te voy a creer por ahora Ey ¿A dónde escuché la voz de alguien? Me parece ¡Maldita publicidad! Me parece que hay alguien por aquí Amigo ¿Qué? ¿A dónde estás? No sé Pero en un lugar muy Muy Lo aldeano Es el que le pusiste nombre En ese Ah Yo sabía que lo secuestraste Que no lo he secuestrado Que no Ahora yo te voy a tener secuestrado Es mentira Hermano No le hagas caso Ahora yo te secuestraré No No hagas esto Y no te voy a dar de comer No ¿Por qué? Mi vida es tan cruel Deja Deja de mentir No sé No sé Pero me tienen En un lugar muy extraño Bueno Ahí después te voy a salvar Primero tengo que saltar Primero tengo que saltar Cierra la puerta ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Maldita sea! ¡Ya sé! Pongo esto aquí Y... ¡Ajá! ¡Amigo! ¡No puedo salvarte ahora! ¡Después te salvaré! ¿Qué? Ahora estoy secuestrando al aldeano Por secuestrarte ¡Bueno! ¿Qué, Andy? Algunos monstruos están ¡Bueno! ¡Todo negado! ¡Vano, mull! Bueno, hasta aquí voy a dejar este vídeo Espero que les haya gustado Espero que puedan Que remonten el valor del like Y suscríbanse Es muy fácil Bueno, hasta aquí dejo el vídeo ¡Chao!